Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estoy probando un jueguillo que se llama Potion Craft Alchimic Simulator, o sea, somos un alquimista, como pueden ver acá, dice, empieza la historia. Eres un alquimista principiante vagando por el mundo en busca de tu destino. Hemos sido vendedora de tienda, granjera, minera, pescadora, cazadora de vampiros en estos últimos dos días, conductora de autito y ahora alquimista. Alchemist. Da su largo viaje, por fin has encontrado un lugar en el que ejercer tu profesión. Casa abandonada. Ha encontrado una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad. A jugar por el equipo de alquimia y el jardín, parece que el antiguo propietario practicaba la alquimia. Al parecer, aquí vivía un mago, pero la capa de polvo y las condiciones de la casa sugieren que lleva mucho tiempo vacío. Inauguración de la tienda. Decide convertir la casa en una tienda de pociones. Tras varios días de limpieza y preparación, la tienda está lista para recibir a sus primeros clientes. Es hora de recordar sus habilidades alquímicas y empezar una nueva vida en otra ciudad. Añadir ingredientes al caldero. Las pociones se crean a partir de ingredientes. Coja dos terrarias y dos flores acuáticas de su inventario y échalas en el caldero. Para mover los ingredientes, mantenga el pulsado al botón izquierdo. Préstate atención al mapa de alquimia que hay en la parte… en la pared del laboratorio. Le muestra el rastro que crearon los ingredientes al echarlos en el caldero. Puede remover la poción después de añadir los ingredientes. Al remover la poción, el ícono de la poción avanza por el rastro que marca los ingredientes. Use una cuchara para remover. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva la cuchara hacia adelante y hacia atrás hasta que el ícono de la poción que hay en el mapa llegue a la poción deseada. Remover permite al ícono de la poción recoger puntos de experiencia, acumular experiencia hacia que sube a nivel pero no suerte ningún efecto en la poción actual. Ahora el ícono de la poción está tocando un efecto desconocido. Para descubrir qué hace, tiene que añadirlo en su poción actual. Para añadir el efecto de la poción, tiene que hervir el agua del caldero. Use un foyer. Genial, le he añadido un efecto nuevo a la poción. Para acabar la poción, pulse acabar poción. ¿Dónde? ¿Aquí? 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 Ah, mira. ¿Hice una poción de amor? Ah, una poción sanadora. Moler ingredientes. El mortero y la mano son los mejores amigos del alquimista. Puede usarlos para moler prácticamente cualquier ingrediente y desatar su potencial. Esto le ayudará a crear la misma poción usando menos ingredientes. Ah, mira vos. Intente crear la misma poción usando solo una terraria y una flor. Coja la terraria y su inventario con el mortero. Ok. Ay, mira, mira, mira. Ahora. Ah, qué simpático. Ay, así es como avanza. Ok. Y ahora me hago aquí. Hola a todos manga de weones. Ha subido el nivel de talento. Y ahora aquí. Tuki, tuki. Oh. Y estas son las cosas. También he sido rechazada en el baile. De hecho, el video se va a subir a YouTube también. Se va a publicar. Mi nombre de alquimista. No lo sé. El video me voy a abrir aquí de tranquila y disfrutar del stream. Muchas gracias. Después de poco ahora almorzando. Aprovechito. Full. No te podés saber qué. Buena instira. Créanme que nada me hubiera gustado más que dormir otro poco, señor rata. Lo hice. El instira es bueno moviendo. Ok. Guardar la receta de una poción. Genial. Ha hecho la misma poción, pero ha usado la mitad de los ingredientes. Su primer intento de hacer la poción no siempre será el mejor. Así que experimente y perfeccionala. Si le gusta cómo ha quedado la poción, guárdala en el libro de recetas. Así podrá hacer esa poción en el futuro haciendo clic en el botón. Guarde la receta de su poción actual en guardar receta. Bien. Ha guardado la receta. Ahora acabemos la poción. Es el propietario de una tienda de pociones y su objetivo no es solo elaborar pociones, sino también vendérselas a los clientes. Acaba de llegar un cliente. Vaya a la tienda. Para moverse por las habitaciones, usa los botones de navegación. Todos los días gente de toda la ciudad y de otras ciudades pasarán por su tienda para comprar diversas pociones mágicas. Su trabajo es elaborar pociones en el laboratorio y vendérselas a los clientes. Si al cliente le gusta una poción, no traen su reacción. Pongo a la venta una poción. ¿Cómo? Mi marido lleva un tiempo enfermo, pero han parado estos últimos días. Ahora no puede ni levantarse. Tiene fiebre y suda mucho. Compraré esa poción, pero sin pagar mucho. Así. El cliente necesita ese tipo de pociones. A ver, está dando un paseo por la calle a mi bola. A mi bola sería como a mi pinta, ¿no? Cuando de repente me cayó una maceta en la cabeza. Menos mal que siempre he tenido un cráneo muy duro. Si no, estaría fuera de combate. Pero ahora tengo un chichón muy grande. Tiene algo para echarle que desaparezca. Y es lo único que tengo. Creo que es de curación. Te regateo. Ay, este juego es de regateo también. Como la otra tiendita. ¿Está andando haciendo el Richie? ¿En mi ausencia? Bueno, chicos. Tengo que regatear. Tema, armas. Muy fácil. Algunos respetan las espadas largas, a otros les encanta el tiro con arco. Algunos, hasta prefieren las dagas. ¿A quién no les gusta discutir sobre qué arma es mejor? Bueno, comencemos a regatear. No entendí nada. La mayoría de las veces no tendrá una posición lista para ciertos clientes. No pasa nada. Siempre puede volver al laboratorio. No hay límite de tiempo, así que puede centrarse en la receta. El cliente no se va a ir. Ah, ok. Hola. Dice, los ratones han invadido mi cabaña y eso que tengo un gato. Lo único que hace es tumbarse en los armarios y ver cómo los ratones hacen lo que quieren. Necesito enviar el convenio de ratas. Será más fácil envenenar a esos alrededores que esperar que mi estúpido gato me ayude. Bueno, a ver. No tengo nada. Vaya al jardín. Oh. Vaya al laboratorio. Ok. El cliente necesita veneno, lo que significa que tiene que crear una porción con efecto veneno. Tendrá que buscar la mayoría de los efectos por su cuenta en el mapa, pero recuerda que según sus clases de alquimia esa porción se puede hacer con una aterraria. Bueno, gracias por las clases de alquimia. Vamos a hacer esto. A ver cómo me sale. Si yo la muelo, deberían salirme dos o no. Ah, no. Igual me cuenta como una. No llego. No tengo más por mano. Entonces no se olvide usar todo el equipo alquimia disponible. No tenga miedo al fracaso. Siempre lo puedo volver a usar usando el botón de abajo. Bien, creo que no. Vamos a hacerla así nomás. Así. Pero es lo mismo, po. Es lo mismo. No llegamos a nada. No, no nos gusta. A ver. Una rampa. Una terraria. ¿Será que tengo que usar esta primero? ¿Es acá? Ah. Había que... Es lo mismo. Me faltará una. Es lo mismo. Oli. Intentar de nada. No tengo más, po. Me falta uno. ¿Será que tengo que darle más? No. Me falta. No. No. No se ve, ¿es el cómo así? Ahí sí, mira. Ahí me tocó, a ver. Ahí está, papá. Intoxicación Ahí está Acabar la poción Guardar la última receta Gracias Bueno, ahora sí Me costó un montón encontrarla Te regateo No todo el mundo sabe leer Pero los libros son de una buena manera Ok Cuando el último cliente se ve de la tienda Podrá descansar en su dormitorio Se encuentra encima del laboratorio Para dar un día por acabado A clic en la cama Sí Es raro, ¿no? Le dije te regateo Te regateo, po Genial Ha refrescado sus conocimientos alquímicos Y se ha familiarizado Con el equipo de alquimia En el ático Al lado de la cama encontrará unos cuantos ingredientes Y un caso de agua Ahora, esta es su tienda de pociones Y los próximos pasos dependen de usted Reciba clientes Hable, venda pociones Regatee Y no olvide recoger ingredientes Del jardín encantado Y explorar poco a poco el mapa de alquimia Buena suerte ¿Sí? ¿Un poco raro? Sí, gomitas ácidos Tengo la garganta seca Ay, me agarré dos Bueno Dice día 2 del calendario Mi oro Mi nivel de popularidad Nadie sabe de mí Mi reputación Bueno, a ver Dice Buenas tardes Ayer me quemé la lengua En la fiesta de un amigo Tomando una sopa caliente Ahora no puedo saborear nada Eso es COVID Y soy cervecero Tengo que comprobar la calidad de mi producto En eso estoy de acuerdo Ahora mismo Mi lengua no sirve para nada Tiene una tintura curativa O algo por el estilo A ver Tintura curativa ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Eso es agua Había una receta Por elemento agua Por elemento fuego Esto es muy extraño Elabora una poción El camino del alquimista Bien ¿Saben qué vamos a crear? Vamos a poner esto aquí Voy a poner un ingrediente Para revelar su potencia Ahí Ah, espérate, no Ahí Ah, es que lo podemos mover Con el control Había una que era una curación Que creo que usaba Este Acá Ahí Soy media acelerada, cabros Perdón Mira, mira, mira Cómo lo muevo Mira Destilar Podríamos probar A ver No No, no No deja No era lo que quería No, no era lo que quería Devuélame a mi flor No, no era lo que quería Toma Te vendo Más Después dicen que soy estafadora Creo que comí algo En mal estado Ahora me duele mucho El estómago Y tengo flatulencia ¿Me voy a morir? Uy No tiene gases Espinosa y dolorida ¿Cómo? ¿Cómo? Consigue A ver Ah, es cierto que tengo algo aquí, vos cabros ¿Sabes qué podríamos hacer? Algo con veneno Una poción de veneno Por ahí No, no quiero Creo que me devuelve mis cosas Bueno, a ver Metámosle algo más Inventemos Devuelve mis cosas ¿Cómo? ¿Perderá todos los ingredientes? No Hola Ades, ¿cómo estás? ¿De qué te perdiste? De De una de ellas Gastando recursos Bueno, intentemos ¿Qué mal puede salir? Bien, a ver ¿Y ahora? Quiero acabar la poción Añade al menos un efecto Para completar la poción No 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 Bueno, a ver Esto quiere explotar mi creatividad Cabros Y no hay tanta Ah, miren Encontramos una poción Congelación Bueno, ya No es la que necesito Guardar Aquí está Ah, bien Receta Con esta desanación ¿Le servirá? Bueno Inventemos otra A ver No Sí, para acá arriba Ahí Ahí Yo recusando A ver Ahí está No 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 Esa te devuelve Creo que No No se te devuelve Esa A ver Esta Puede que salga bien ¿Qué me estás queriendo decir? No Para acá Sigamos subiendo Sigamos subiendo O sea Te devuelve Y esta no hace nada Bueno, a ver Llevo tres de estas ¿A dónde me llevará? Creo que de esto se trataba La exploración Oh Ahí hay algo Hay una poción No, esa no Esa no Esa no Esa Ya Ya ahí Te pegó Un efecto Celeridad Ah, es una poción De velocidad Y capaz que tengamos Que hacer La otra Esa nomás Démosle una De estas Perdón la demora ¿Cuatro de lo mismo Sobredosis? No No, tampoco Le dimos otra poción Hola Es el nuevo alquimista Yo soy la arborista Loca Recojo plantas Y las vendo ¿Quieres ver lo que tengo? Vendo otra cosa Además de hierba A ver No, no quiero No, chao No, no quiero Me pica todo Bueno Ahí abajo ¿Entiendes? ¿Entiendes algo Para lidiarlo? ¿Qué? ¿Que te pica aquí? Para eso Claro Que se lo corten Dice el carbón Sí, pues para eso Se usa protecciones A ver Con esa me devuelvo A ver esta No la he usado No, ahí A ver Dice Consigo el libro de experiencia ¿Qué hace esto? Se me está acabando la poción Tengo Curio Vamos a ver ¿Qué pasa si paso Arriba de eso? A ver Ah Ok Perdí mis recursos Ok Falla la poción No No Esa me lleva la de veneno Esa te devuelve Esa sube A ver A ver Oh Llegamos a una poción Igneo Le damos una poción De fuego Se fue a la mierda Yo digo que se tiene que lavar Saludos Hace poco fui Al lago Lancé el sedal Y picaron Lo recogí Intenté sacar el anzuelo Pero ese pez tenía dientes Me mordió la palma De la mano Y volvió al agua Ahora tengo la mano hinchada ¿Cómo voy a pescar? Creo que son Todas puras pociones De salud Cabros Creo que son todas Pociones de salud No sé por qué Pero la comida Se estropea Increíblemente Rápido en mi casa Tienes una poción Que mantenga la comida Fresca durante más tiempo Sí Tome Ahora sí regateamos Bueno Porque esta me costó Un huevo ¿Cómo? No entiendo todavía Lo del regateo Pero bueno Ponele Sí se fue Pero tiene que Tiene que bañarse ¿Qué es esto? Cree rubedo Para restaurarla Nigredo Albedo Citrinica Rubedo Y piedra filosofal ¿Cómo? Acá son tres pociones De veneno A ver Ajá Uno, dos, tres Esta máquina Alquimia está destrozada Encuentra un comerciante Que lo pueda vender partes Creo que teníamos Que haberle comprado Cosas a la chiva Bueno Vamos por el tercer día Espero que el señor Que le picaba sus partes Este mejor Un nuevo día Necesito una poción Sanadora Bueno Te regateo Hay muchos tipos De hierbas Las acetas No son tan simples Como parece No son jugosas Necesito una poción Que me ayuda a preservar Frescas La carne Y las verduras Bueno Hicimos una Regateamos ¿Puedes hablar de música Sin parar? ¿Qué Mejor lugar para vivir Entre campos? Mmm Ah, me equivocé Solo vende setas Bueno Te compro Te compro Te compro Te compro Regatear Las setas No son tan simples Como parecen Ah, bueno Hagamos menos Listo señor Bye Ese nomás Chao Ese es raro Ese Es una seta loca Creo que tiene pelos Hola El ganado de nuestro pueblo Ha enfermado Un vecino ya perdió Su cabra Y otro a su oveja Ahora mi vaca Se ha puesto enferma Tiene algo para ayudar A que mi querida vaca Se sienta mejor Estoy preocupada Por ir a la granja Necesita leche Y yo diría que sanadora Es casi todos son sanadores Me parece que es porque Como estamos recién empezando Tome Todo se va por su vaquita Tengo que deshacerme Un alrededor Encito de veneno Tome Me duele la garganta Hace unos días Tiene alguna medicina Que puede ayudarme Diclofenaco Te regateo ¿Te abandonaste la granja Por este juego? No No Simplemente lo estoy probando Estamos para hacer De hecho estoy grabando Para el canal del tutube A comprar Dale Dale chuchito Bueno Creo que Eso es todo Ya no hay más clientes Bueno Inventemos No tiene hora esto Así que Supongo que El recorrido Me da experiencia Parece que Ah Esa es la de fuego ¿Será que por ahí Hay un camino? A ver ¿Qué pasa? Estos son hongos peludos Me emociono Perdón Ahí está Tengo que ir para allá Pero ¿Cómo? Creo que Debo la de mis cosas A mí me parece Que hay algo Parece que hay algo Uuuuuh Espérate Espérate Vamos a usar El Ahí No Con el Control Es más Más Cómodo Hacer esto Ahí Pero Me cuesta Un montón A ver Mira Creo que hay una poción Vamos por ahí Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Uuuuuh Dale 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 Pensé que iba a ser Más fácil Con el Oh Ahí hay algo ¿Será? Me falta un poquito Eso se devuelve Ese va para allá Este se da una vuelta Ahí Ese se da una vuelta Para allá Ese va para allá Ese va para allá Ese va para allá Tendrá que ser la misma Pero es como que Ahí Fuerza Uy Guardar receta Mira Bien Inventamos una más Pero como que Son siempre para el mismo sitio ¿Viste? Creo que ahí tengo que subir Podríamos subir Eh A ver No Esa me baja Esa me devuelve Esa me Me baja Pero ¿Sabes qué? Probemos Me lleva la poción esta Ah Claro Es que es la misma Oh Mmm Se me devuelve A ver No Para allá Podríamos intentar Ahí A ver ¿Qué pasa? Viste que depende De qué tanto La machuco Depende de qué tanto Muelo Es que tan lejos Llega Bien Ok Muelo 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 A ver Ahí no más Estoy haciendo alto Me enjunje Tengo que irme para allá ¿Cómo la hacemos? Me va a llevar a la de fuerza No 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 hay ninguna que doble Para el otro lado Me faltan otras Ah no Hay más Quiero una que baje Podría ser Podría ser esta Ah No Ahí Ahí a ver No Ahí no más No Espérate A ver Ahí No Ay Dios Bien No 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 me tiene No 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 ¿Saben qué? Sí Que tanta hueá No Suéltame Suéltame Ahí Ahí hay una poción No Devuélvete Devuélvete Mira si me paso Estaba por hacer una de nivel 2 Bueno ya yo Crecimiento rápido Crecimiento rápido No le hicimos una Claro me faltan más ingredientes Hola Nini ¿Cómo estás? Me faltan más ingredientes Paz interior Por aquí hay una ¿Cómo llegamos hasta allá? Inter 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 Pasa que casi todas las que tengo son pastelas Paz interior Bueno ¿Sabes qué más? Vamos a ver Todo para avanzar No Voy a morir No Voy a morir ¿Qué tal canini? Estoy Estuve mostrándole a los cabros El jueguito del vampire Y ahí te mandé los audios Creo que vamos a usar Esta Y ahí vieron que llegué súper lejos Podríamos subir Eso será una poción Eso que tengo Gasto un montón Me parece que hay muchas plantas Que se van a la Para arriba Hay una Ahí A ver Despacito Despacito Ay Nivel 2 Luz Guarda Muy bien Bueno ya Suficiente Me estoy quedando sin A dormir ¿Cuánto llevo ya? 40 minutos Ayer le estuve dando al vampiros Pero me fue ahí nomás Sí A mí Llegamos al nivel 113 Y ahí me hicieron paté Mira Qué bueno Qué bueno Qué bueno No tengo más Bueno vamos a ver Queridos clientes Los estoy esperando Hola Veo que ha abierto hace poco También soy alquimista Pero he venido de paso De la ciudad Estoy recogiendo unos cuantos ingredientes Y vendiendo equipo de alquimia Así que he decidido entrar Encime sus productos Papel encanta Sí Es justo para que me quede sin plata Bien Las hojas del libro de recetas Están hechas con un papel encantado Especial El hechizo Ralentiza el interior del papel Le permite modificar recetas existentes Incluso puede borrar por completo Una receta antigua Ah ok Eso es todo lo que tienes Bueno No era mi idea Tengo un caso grave de diarrea Tiene algo para tratar La gente está mal Cabros La gente está mal Pobrecitos Te voy a regatear Porque la necesidad Te apremia Hola Le apetece Una seta Es guiño Guiño Responde al guiño A ver No tengo plata ¿Qué compro? No, no tengo Muchas gracias señor Pero no tengo dinero Tengo solo 30 Necesito una poción congeladora Espero tener los recursos Ya veo ya que no me queda Cuidado Sí, sí Tengo Tome señor 22 Te regateo A ver Perdí plata Perdí plata Buenas tardes Nuestra aldea tiene problemas Unos escarabajos invasores Han apoderado Nuestros campos de trigo Se comen nuestra cosecha Como alma Que lleva el diablo Tenemos que envenenarlos A todos O nuestra cosecha Será pique Tengo veneno señor Te regateo A ver Bien Me ha llegado una Entrada de leña Pero está húmeda Y no arde Hay alguna manera de secarla Y tengo fire Te regateo 26 Bien 32 Este sí me sale bueno ¿Su tienda ha ganado popularidad? ¿No? Nivel de popularidad 3 La gente dice que vende pociones de algún tipo Más 10% al precio de las pociones La probabilidad de conseguir descuentos de sus productos es un 5% mayor Clientes por día de 5 a 7 Ah que bueno Ah que bueno Ah hay puntos de talento Ah mira vos Quiero mapa de alquimia Sí por favor Oh me dio un logro Me dio un logro Bien Oye no puedo subir más cosas Bien Gracias loco Porque la verdad es que el mapa Está como medio complejo Creo que Bueno cabros Acá ando con un poco de dolor de bolita Espero pronto pase Tengo una poción Tengo pociones de curación amiga ¿Con qué poder le di? Le di con la cruz Con la biblia Con la varita de guinia Y con el anillo relámpago Dile a día que te haga un buen remedio Una vez que ahora sí Podrá ser el que he visto Buena Leon Muchas gracias Buena Mark Muchas gracias Bueno chicos Yo creo que llevamos 42 minutos de grabación Déjenme ver si puedo inventar Algunas pociones más Mira esta vuelta extraña aquí Si puedo inventar Unas pociones más Y ya jugaríamos Otra cosa Otra cosa mariposa No quiero subir Quiero venir para acá Tengo una fijación Quiero subir para acá Quiero subir para acá Por acá se podrá A ver A ver Mira Entonces Este es todo el camino Pero ¿saben qué? Vamos a darle Ahí nomás Ahí nomás No Hasta ir a la X Necesito algo Que me lleve para acá No No Ese sube Este va para el lado Eso da como una vuelta Extraña ¿no? Esa me lleva A la muerte Y a la destrucción Creo que vamos a usar Esta Sí Ahí Ahora ¿Para acá será el camino? Dale Vamos a usar esto Vamos a desbloquear todo Y hasta donde lleguemos Nomás Con esto Despacito Despacito Ahí Bien Y esa me gusta No O sea no Esa está compleja Pero Probemos A ver Dale 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 Ah Conchete Vale Pucha Pensé que podíamos Pensé que podíamos Paz interior Paz interior Cabros No lo intenten Los huesitos Sí o sí Te quitan la poción Paz interior Salen niveles Salen niveles altos Sí Me salió Sí Sí Nini Me salió En niveles altos Sí Sí Me salió En ese nivel Bien Bueno Espérate Intentemos otra vez Ah no Vamos Vamos Dale hermano Te puedo Morar Tonto Ah no Ah Conchale Eh no 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 Es arriesgado Es arriesgado Es arriesgado Pero son 60 De experiencia Yo creo que igual Lo podemos hacer Ah no Es 40 Por acá podría ser No Es que No tengo muchas rutas Uy mira lo que me hace esa Mira Entra directamente Esa también entra ahí No me gusta nada No Esta no más No sé desbloquearlo todo Pero Ahí está ¿Dónde salió? Lo encontré en el Game Pass Creo que por ahí Lo encontré en el Game Pass Y quise probarlo Igual estoy haciendo Uy Uy Un video para el canal De YouTube Así que iba a crear el contenido Después O sea en realidad Creo que van a ser dos videos Fue un juego estreno Salió hace poco Por aquí no A ver Eso es arriesgado A ver Pasa que no estoy llegando A nada No estoy llegando A ni una poción Aquí hay una ¿Cómo llegamos? Eso se devuelve Uy con esta Uy con esta A ver ¡Ay! Bien Necesitamos llegar acá ¿Cómo va? ¡Ah! ¡Cheto madre! ¡Toma! Listo Tenemos una poción nueva Vamos a terminar el video Con una poción nueva Hay dos No, no soy bruja Soy alquimista ¿Ok? Alquimista Bien Completamos el capítulo uno Del capítulo dos Ya tengo varias cosas Solo me falta Creo una poción de destreza Creo poción explosiva Alcance el nivel cuatro De popularidad Y creo una poción Con dos efectos Diferentes Ahora mira La poción nacida Del capítulo cinco Como que me adelanté Un poco Tengo curioso Yo creo que podríamos Hacer dos videos Vamos a jugar Otro día más Y así me quedarían Dos videos Pensé que solo estaba Dejando el video Ahora tengo un Cyndaquil Y un Shinx ¿Viste? Para que veas Dale una poción al Richie Para que le crezca el pelo Y una del Versicil Para que se bañe No Alquimista Alquimista Espera que me estoy Por gastar Veinte K en mangas Ya me siento Veinte K en mangas Maravilloso Bien Igual Cabros Muchos ingredientes No me da Bueno Vamos a ver Clientes Saludos Soy un comerciante errante Pasaba por tu tienda Decidí entrar Creo que le vendría bien Algunos de mis productos ¿Qué suele vender? No me especializo En ningún tipo de producto Viajo por el mundo Comprando y vendiendo Así que mi inventario Siempre cambia Bueno, veamos ¿Qué es esto? Papel encantado Vale cien Y el otro me lo vendía Doscientos ¡Viejo ladrón! Bueno, esto no tenemos Viejo ladrón Me vendió más caro Hijo de la frula Treinta y cinco Hoja vital Onda Vita Ah, me pasé Me pasé Con solo esta No Compramos esa Esa 105 Tiene que ser algo menor Algo de treinta y algo Excelente Regatemos muy bien caro De hecho Hola Alquimista Ayúdame a reabastecer Mi suministro ¿Este es Geralt? ¿Este es Geralt de Rivia, cabros? Estoy por sacar Captura Este Recorto Es como una versión Media Sufrida de Geralt ¿No? Aguante Geralt ¿Sí o no? Hola Hola Alquimista Ayúdame a reabastecer Mi suministro de pociones Tenía unas cuantas Pero la caza Se ha vuelto Salvaje La caza se ha vuelto Salvaje, cabros La wild heart Y me las tuve que beber Todas Necesito una poción Que acelere la curación De heridas Preferiblemente Que no sea muy venenosa Es cazador Sí, pero no Cazo animales Cazo criaturas Como troles Ogros Demonios Necrófagos Variados A veces arpidas En general Suelo ocuparme De todo tipo De cazas fantásticas Pero paga Es la versión Está flaco el Geralt ¿No? Versión a cuenta Dice la nini Es la versión Versión a polar Bueno Vamos a ver Creo que nos conviene Darle una curación Una Una poción Que acelere La curación De heridas Y va a tener que ser Una poción De curación Es como Media debilucha Mi poción Pero es lo que hay Cabros Oye Y solo compras una Te regateo Sí, te regateo Alquimista Alquimista Deme una poción Curativa Ayer un bandido Me disparó en el hombro Con una flecha La herida no es grave Pero no puedo estar Un mes sin hacer nada Tengo que volver a trabajar Cuanto antes Bueno Hagamos una Parece que todos Vienen por pociones Curativas Así que hice dos Te regateo Amigo, ¿qué? Solo más tres Me doy esfuerzo Hola ¿Necesitas hierbas? ¿A quién más le venden hierbas? Hay muchos ciudadanos Que necesitan hierbas Algunos la usan Como condimento Otros con pines Terapéuticos Y el cervecero Las usa normalmente Para lograr Nuevos tipos de cerveza No tengo plata Pa' bueno Me gusta este Pero me parece Que me venden Las hierbas caras Locos No Chao Chuchu Hola Estoy intentando Pescar un pez infame Lo creo, ¿no? Ese pequeño escupe fuego La última vez Me derritió la caña ¿Podría darme una poción Que congelante Para usar como cebo? Creo que tengo A ver, espérate Sí Te salvaste, Juan Que tengo recursos Toma Peces que escupen fuego Y no solo eso Tengo mucha suerte Con los peces raros Una vez pesqué una piraña Y hasta un pez zombie Así que los peces Que escupen fuego No son nada nuevo Para mí Vamos a ver ¡No! Yo iba a regatear Puta Necesito algo Que haga crecer Más rápido Mis plantas Ah, tengo Tengo Tome Regateemos ¿No puedo todavía? Buen trato Mal trato Ah, mira Puedo más 14 ¿Verdad? Más 11 Igual ¿Verdad? Más 11 Necesito un veneno fuerte Y que actúe rápido Le agradecería Que se ahorrasen Las preguntas Y mantuviese en secreto Nuestro tato Y por supuesto Su silencio Se recompensará Como es debido No sé por qué Pero la comida Se estropea increíblemente Rápido en mi casa Que era una poción Congelante El señor No tengo muchos recursos Para la poción Congelante Si al otro Le vendí veneno Si la mezcla Perfecto Acá creas Y estafas también A ver En el otro En la tienda También creaba Y estafaba O sea, digo Regateaba Ahora O sea, no regateaba Vendía con un suplemento Ahora me da la opción De regatear Lo que tiene bueno Este juego O llamativo Es que a medida Que vas usando Las hierbas Vas creando una ruta Por ejemplo Esta Te hace ahí Y tú Y tú ves Por ejemplo Si no Mueles La hierba Llega hasta donde está la cruz Pero si la mueles Llega donde está El pocillo Que ves ahí Y tienes que ir Haciéndote camino En el mapa Para ir desbloqueando Las otras pociones Tenemos La de luz La de fuego Tenemos la de velocidad Tenemos la congelante La de curación La de crecimiento Podríamos intentar algo más Antes ya de terminar El No el stream Sino que el video Yo digo que Podríamos intentar A llegar hasta acá El tema es que Tengo muy pocas Hierbas Que bajen Casi todas Bueno ya que Suben Suben ¿Viste? Mira Entonces ahora Lo pongo acá En el caldero Y la porción Va avanzando Bien No se los liberó Hasta allá del mapa Entonces Yo necesito una hierba Que vaya hacia arriba Esta por ejemplo Va hacia abajo Esta Va hacia el costado Lo cual No es ni tan malo Si se la pongo directamente Avanza hasta la cruz Nada más Pero si lo muelo Avanza hasta el pocillo Entonces lo doy ahí Aquí no más Y aquí hay una poción Vamos a ver si podemos llegar Esa no Esa baja Esa baja también Esta sube Esta metida Mira eso Dea Ya no lo puedes negar Bien Aquí está la poción Ahí tengo que llegar Entonces tengo que buscar Una hierba Que me lleve En esa dirección Jodeme que ahora Todos van para el otro lado Que hijas de puta Mira Esa se devuelve Esa Se devuelve Esa Se devuelve Esa Se devuelve Se devuelve Se devuelve Esa sube Baja Toma con chaleco Toma con chaleco Uno 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 No Listo Creo que se me va Cabros Mana Se me va Mira Allá encontramos otra Podríamos intentarlo El tema es que Todas van para el otro lado Esa va para el otro lado Esa baja Esa va para allá Mira Ahí para que vean Esa va para allá Para abajo Ahí Ahí Esa sube Pero tengo solo una Si uso por ejemplo De estas Podríamos Podríamos Llegar hasta acá Y después Esta sube Ajá Y se va para el lado Acá no sé ¿Qué es lo que hay? Ahora intentamos Yo nunca Estafé en ese juego Cobraba cosas Con suplemento El juego dice Suplemento Me sorprende Houston Perdón Perdón Bien ahí Y luego No 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 Ahí Ahí Y se sube Este baja Bien Vamos a llegar Hasta acá Mira Mira Aquí justo había una A ver Si pudiésemos bajar un poco Esta Mira Uy Con chaleco ¿Cuál era? Esa Ahí está Es solo de nivel 1 Piel de piedra Guardar Reset Ah Es un escudo Mira Bueno Entre Hueveo y hueveo Igual he ido avanzando Aparecen más bonificaciones diarias Que otorgan experiencia Libros verdes en el mapa de alquimia Ah Libros verdes Aumenta su habilidad para negociar Cuanto más alta sea Más exequible serán los precios iniciados Y necesitamos dinero Aumenta su radiovisibilidad En el mapa de alquimia Que le permite explorar Zonas nuevas en menos tiempo Aumenta el radio Solo tengo dos puntitos de talento No sé si llegamos Aumenta la habilidad de esta facción Ay Tampoco 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 Bueno Listo cabros Vamos a jugar otra cosita Estas son las que me dan puntitos Mayores de experiencia Lo que pasa es que ha tenido que Subir de nivel Ok Tengo que subir de nivel Y para tener más puntos De estos puntos de talento Para desbloquear el árbol de habilidades Que me sube el regateo El comercio La práctica alquímica Y el mapa de visibilidad Que es O sea el mapa de alquimia Y el radio de visibilidad Para saber dónde tengo que ir Para poder evitar estos mapas De los huesitos Que me destrozan las pociones Mira Hay otra poción El tema es Que hay que organizar una ruta Hay que organizar una ruta De ¿Cómo se llama esto? Para llegar Porque las hierbas Me llevan a ciertos Cierta ruta No es que se mueven de forma distinta De eso hay que irlo pensando Y eso hay que irlo pensando Para poder avanzar Porque si no Listo No sé si puedo Uy es grande Es grande el mapa Bastante amplio el jueguito No sé si puedo Por ejemplo Dejar una poción a medias Avanzar un poquito Avanzar un poco Y después Irme ¿Cachai no? Irme a dormir Porque se me acabaron las Gracias Las hierbas No lo sé ¿Quiere de esto? Así que bueno Vamos a dejar hasta acá Oh ¿Qué es esto? Usado como predeterminado Para pociones débiles Vámonos ¿Y esto qué es? Oh Es para ponerle un sello Mira Dos cosas Están bacanes Ay Bien lindo Le puedo poner Mi logo Ay Ay mira Y puedo Como yo quiero Eso es como Oh Vender Y esto Y esto Mejorará El precio De mi poción Qué simpático Es tan simpaticón Aparte le puedes poner Nombre Mira mira Vamos a poner ¿Viste? Bueno Acá Lo dejamos hasta acá Hasta acá el video Por lo menos No pues Si les ha gustado Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo En los comentarios Que estén muy bien Adiós Bye YouTube Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo En los comentarios Que estén muy muy bien Adiós